En Cruz Azul se vienen grandes cambios con la llegada de Iván Alonso. El uruguayo, quien será presentado en los próximos dos días, tiene en sus manos un proyecto que no solo abarca cuestiones del primer equipo, va mucho más allá. Pero entonces, ¿qué pasará con Óscar el Conejo Pérez, quien estaba en ese cargo? ¿Y con Joaquín Moreno, quien era el director técnico de la máquina? Pues no se descarta que se lleguen a quedar en la institución. Gente cercana de Cruz Azul ha manifestado que tanto el Conejo como Moreno, ambos parte del plantel campeón en el torneo del invierno de 1997, podrían quedarse en el club cumpliendo ciertas funciones. En el caso de Moreno, podría ser parte del nuevo equipo técnico o estar en otras de las categorías. Y el Conejo cumpliría con otra cuestión directiva, porque en Cruz Azul se va a necesitar gente de casa que, de forma organizada, tome como suyo el nuevo proyecto. Habrá nuevas personas en la cuestión de inteligencia deportiva, tan cuestionada en los últimos torneos, así que parece que la época de Jorge Vikingo Dávalos y Jorge Luis Ortega llegó a su fin. Y también habrá cambios profundos en las fuerzas básicas que hasta el momento estaban en manos de Manuel González. Es cuestión de horas para que Iván Alonso sea anunciado y así Cruz Azul inicia su reconstrucción, en la que no se esperan muchos cambios en el plantel, ya que se tiene pensado mantener el 85% como mínimo.